Muy buenas chavales y bienvenidos a mi canal y bienvenidos una vez más a una noticia sobre Pokémon GO Y bueno, esto es algo bastante... que bastante increíble, pero ya lleva pasando desde que salió Pokémon Y bueno, es que cada vez hay muchos padres que están sesionados con Pokémon Y le ponen el nombre a su hijo de un Pokémon, por ejemplo, de Pikachu Es que se hace raízimo llamar a una persona Pikachu López, Pikachu García Algunas cosas sí, porque luego es que serán las Merreir de la clase, eso es lo primero O según, pueden ser las Merreir o también pueden ser, y decir, hostia, vaya nombre más guapo tienen Pero bueno, según la web Baby Center, que es una especializada en hacer el seguimiento a la popularidad de los nombres de los bebés Ha sido Eevee, sí, este Pokémon, de hecho Eevee, ha venido aumentando desde el año pasado, según la web Ha subido 1.377 lugares en la tabla de nombres populares desde el año pasado Mientras Onis, el Pokémon de piedra que forma serpiente gigante Ha subido 2.184 lugares en la tabla durante los últimos meses Y bueno, como estamos viendo, la verdad es que son unas burradas increíbles Pero bueno, hay nombres raros, pero a este punto no sabía yo que íbamos a llegar ya A ponerle nombres de Pokémon a nuestro hijo Pero eso ya no sé yo si evolucinarán con el tiempo Si le ponemos Turty, no sé si luego evolucinarán a Brother o después a Torterra Pero bueno, dejándonos el canchondeo a un lado Otro de los nombres más populares es el del personaje del anime Que es Ash Bueno, ese nombre la verdad es que si está bien, si te ponen Ash, tampoco es una cosa tan mala Ese nombre a mí me gusta, la verdad Pero bueno, no sé, podéis dejar vuestra opinión en los comentarios, como siempre Si os parece que les pongan a los hijos, a los bebés, nombres de Pokémon Pero bueno, no sé, yo lo veo algo bastante raro O porque no lo entiendo, no sé Pero bueno, vosotros podéis dejar la opinión como he dicho antes Y como siempre, si es nuevo, podéis dar al botón de suscribirte Y podéis dejar un pedazo de like para seguir subiendo este tipo de contenido Así que como siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!